¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me hubiera reventado con la Bren! ¡Me hubiera reventado con esta Bren, brother! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atención! UAV sin combustible. Volvemos para reventar. UAV enemigo encima. ¡Nope! 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 No merezco nada, tío. Me muestro ya, joder. Ah, ya tenemos los... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es una puta partida de locos Como he fallado tantos tiros, tío de Sniper, bro